Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides Bienvenidos a este canal hermoso, precioso, mágico, lleno de contenido espectacular Que siempre les va a servir, que siempre les va a dejar algo bonito, que siempre los va a poner de buenas De eso se trata este canal, claro que sí, sí señor, no se trata de ninguna otra cosa Más que de que ustedes se queden con un muy buen sabor de boca Perdónenme que no sea tan constante ni tan profesional como Carlita Díaz Que le mando muchos besos, que ojalá ya me invita a su programa No te hagas pendeja Carlita, invítame, no seas cabrona Sorry que no sea tan constante, pero aquí estoy Y en esta ocasión vengo muy bien acompañado Vengo a darles una mini clase de cómo sacarse partido para andar dignamente a gusto Confi, es la temporada de echar hueva Pero echar hueva no quiere decir que uno tiene que andar fodongo en la casa Tener frío no quiere decir que uno tiene que ponerse Ay, un cobertor y unos leggings gediondos y unas botas ahí peludas, espantosas No, es una temporada en la que nos tenemos que arreglar En la que nos tenemos que ver pues cómo nos sentimos Y si no se sienten, fíjalo, pero es temporada de andar felices, ok En esta ocasión vengo acompañada de uj Y que uj, uj, uj No vayan a andar diciendo uj, se dice uj, ok Entonces, ahí les va Ya se acerca el buen fin Y yo sé que todo el mundo quiere comprar Que la tele, que el carro, que el control, que el iPhone, que el iWatch Que inventan que comprar Cómprense lo que ustedes quieran Pero dense también un dinerito Ahorren ahí tantito, guarden tantito Para comprarse unos zapatos cómodos Que usen este otoño-invierno Y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene O sea, uj, unos zapatos uj, unas botas uj ¿Por qué? Porque uj dura mucho Tiene una calidad tremenda, brutal No es un zapato que se les va a deshacer Que se va a hacer horrendo, que se va a hacer inmundo No, por el contrario Pero, yo siento que todo el mundo comete un grave error Y usan oj para verse fachosas, fodongas Como si anduvieran ahí en la depresión máxima Por el contrario, mejor pongan atención Y van a aprender cómo hacer que ese zapato Que ustedes piensan que es para echar Pues, flojerita en la casa, vamos a decirlo Ese zapatito que ustedes creen que es para Nada más andar ahí en la casita Y na, no Les voy a enseñar cómo hacerse unos luxazos Cómo sacarle partido Y cómo ese zapato se convierta en su mejor amigo En esta temporada Pongan atención, puto atención Vamos a ver Número uno Ya me siento como las de Chabelo Número uno Esta botita tejida Corran a las tiendas A las boutiques de O Corran al Palacio de Hierro Acuérdense que ahorita en el Buen Fin Pueden encontrar todo Hasta el 50% de descuento Y algunas cosas hasta más Así que vayan y dense una vuelta Para mí esta es una gran compra Les voy a decir por qué Pues porque obviamente tejidita más calientita Se la pueden hacer como tipo acordeoncito Se la pueden dejar estirada Súper bonita Te la estiras Güey Estira perfecto A cualquier tipo de pierna le queda Yo les voy a decir cómo ponerse Yo sé que la mayoría de ustedes se lo van a poner Con unos leggings negros Y un blusón blanco Y ya No Error Vamos a hacer que se vea más elegante Más cool Que hasta se lo puedan poner para ir a trabajar Una falda de satín Vamos a poner un color dorado ¿Por qué? Pues porque ahorita es época de andar brillo sonas De andar elegantes De llamar la atención Pero pues para no verse como Too much Vamos a ponerle Gris Y así Hacen como un look Un poquito monocromático Bota gris Suéter gris Saco gris Falda de seda dorada Luxazo Le pones unas perlas Le pones un lentezazo Una bolsa roja ¿Por qué? Porque el gris con rojo y dorado Hace que te veas carísima Elegantísima Divinísima Unos aretazos Y listo No necesitan nada más Y es Una diferencia abismal Ponerte estas botas así Como se las estoy recomendando yo A ponérselas con sus leggings pedorros ¿Ok? Entonces háganme caso Y úselas así Siguiente look Misma bota Diferente color Café Un café chocolate Abuelita Un café chocolate Ay se me antojó un chocolatito Pero vean Esta bota Ahí les va Les estoy recomendando Que se las pongan con faldas Porque para mí En invierno Las faldas largas Con las botas altas Se ve muy cool Muy Victoria Beckham Que siempre trae Las faldas largas Con las botas A mí se me hace Elegantísimo Y súper chic Para darle vida A esta bota café tejida Pues una falda Animal print Mujeres No le tengan miedo A las faldas Úsenlas Y no le tengan miedo A las botas tejidas No empiecen con que Ay es que me hace La pierna más gorda Así la tienes No es que te hace La pierna más gorda Úsenlas con faldas largas O sea Yo les recomiendo La altura Que yo les aconsejo A la mayoría De las mujeres Al 99.9% Es abajo del chamorro Es como mejor se ve Entonces Una falda animal print Un suéter café Igual Del mismo tono De la bota Un prendedor ¿Por qué? Pues para darle Un poquito más de vida Al suétercito Bolsa roja Para darle Un punch Lentes Pónganse lentes Jueguen con los lentes Los lentes También son un muy buen Accesorio Y pues un aretazo Invierno Es una época Máxima Para usar Aretazo Aretazo De Miss Universo ¿Ok? Entonces En lugar de que Esta botita Se la pongan Con unos skinny jeans Y una chamarra Ahí de mujer engañada Mejor se ponen Un luxazo Con una falda divina Que nunca saben Con qué ponerse Con un suéterzazo Con un prendedor Y se van a ver Y se van a sentir Bien a gusto Bien divinas Bien preciosas Bien carísimas Siguiente look Botuki Con moñito Aquí Para que se vea Más monish Yo les aconsejo Que esta botita Que trae peluchito Güey Con unos jeans No le piensen No le inventen No se la pongan Con falda Porque este largo De bota Con una falda Pues corta mucho La pierna Y si se ve rarito Mejor con unos pantalones Acampanados O anchos Baggies Como ustedes quieran No se la vayan a poner Con skinny jeans Ok Unos pantalones Que tengan un corte Recto Baggie O pata elefante Ya cuando cruzas La piernita Ahí se va a ver El moñito Te vas a sentir Muy mono Vas a estar muy a gusto Y pues es un look Muy clásico Nada complicado Una t-shirt estampada Un saco gris Bolsa roja Cinto Lentes Collar Y listo No necesitas nada más Ideal también Para ir a un concierto Ideal Para cuando te vas de viaje Y vas a andar Camine 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 En lugar de esas mujeres Que andan ahí Camine Camine En los viajes Y traen unos tacones Incomodísimos Unas botas Incomodísimas Estas Divinas Preciosas Ahora me caso Todas las mujeres Tienen que tener En el closet Una falda Recta Negra Ok Todas Siempre las va a sacar De apuros La mejor forma De usarlas en invierno Es con un suéter Oversized Grandote A gusto Aparte pues Esa época de comer Esa gente que se pone A dieta en invierno Yo no lo entiendo Yo creo que Ya se debería De ir de este planeta Pero bueno Ahí les va Te pones una falda Recta negra Medias Negras Pueden ser de red Pueden ser mallas Pueden ser ala de mosca Te pones esta bota Que tiene una altura Más grande Que la pasada Y con la media Pues ya da la Impresión De que es una bota larga Se va a ver increíble Vas a andar muy a gusto Una boina Para darle un toquecito Ahí a tu look Muy invernal Unos aretazos Una bolsita divina Como de la reina Isabel Y look saso No necesitas nada más Así usen estas botas Con una falda y media Se los juro Que es un mega tip Y se ve más cool Hagan que estas botas Que son demasiado cómodas No se conviertan En un zapato Para estar en la casa Ahí Sin hacer nada Úsenlos para salir Y así Pues Usen la ropa Seguimos en el mismo trick Faldas ¿Ok? Falda Invierno Falda Una falda de piel Básica Color café Color café En el tono Que tú quieras No tiene que ser El tono exacto A la bota ¿Ok? Pueden usar Se las pueden poner Como unas medias de red Color carne O se las pueden poner Como unas medias Este Cafés O se las pueden poner Con unas A la de mosca La falda café de piel Un suéter Color menta Les voy a decir Que el color café O el color así Chocolate Con color pastel Se ve muy elegante Se ve muy cool Entonces Le pones una bolsita También en un tono pastel Unos lentecitos El collarcito El cintito Pues para que le dé Más onda al suéter Y no andes toda Así como bola Y güey Te vas a ver muy cool Y de verdad De verdad De verdad Se los juro Que les va a cambiar La onda Si ya tienen la bota Vayan y cómprense otra Que no tengan Y si no tienen Y siempre han querido Una Pero no saben Cómo usarla Y dicen Ay no Porque me voy a ver Toda fodonga Ya saben cómo usarla Ya saben cómo ponerse Las cool No dejen pasar Estos tips De verdad Se los juro Y aparte Acuérdense Ahorita en el buen fin En todas las tiendas Van a encontrar Hasta el 50% De descuento Y hasta más También el Palacio de Hierro Así que Vayan y compren No crean que es la bota De su hija Es lo más que Saqué La talla que había Así que Esta mini botiti Se la pueden poner Igual Una faldita de seda Con una t-shirt Que tengan ahí De una banda de rock Que aunque no te sepas Ni una canción No importa Tú póntela Con un suéter Amarillo Yo escogí una falda rosa De seda ¿Por qué? Pues porque cafecito Como les dije hace rato Con colores pasteles Se ve increíble Y el rosita chicle A mí me encanta Baby pink Se me hace divino Con amarillo Con la t-shirt De ahí De la banda rock and roll Una gorra Aretazos Bolsa peluda Y listo Ahí tienes Un luxazo También Para andar a gusto Para andar Sentir el pie Desparramado A gusto Yo por eso amo Estas botas Porque guay De repente en invierno Ay no sabes Qué ponerte Tú te da frío A mí Donde más frío Siempre es en los pies Y pues bueno Ya no te va a dar Si te compras Unas ojo Next Y por último Este modelito Muy mono Muy moderno Muy cuqui Que también hay En color negro Que puedes aquí Ajustarle Y hacer que la bota Pues se haga Como más Yo lo prefiero Más chonky Desparramado Me gusta Que tiene plataforma Y ahí les va Otra vez Con una falda larga Estampada Se pone en un body Acuérdense que ahorita En esta temporada Los bodies Son básicos Para un luxazo No sabes con qué Ponerte una falda Con un body No sabes con qué Ponerte un pantalón Con un body No sabes con qué Ponerte no sé qué Bodies Tengan bodies En el closet Para que los combinen Con todo Entonces saquen del closet La falda estampada Que nunca saben Con qué ponerse Un body color carne Estas botas hermosas Preciosas Que amo Una chamarra De Pues como de piloto Aviador Se la pueden comprar Vintage Son como se ven Más cool Si no Va en donde sea Los van a encontrar Y pues güey Lente Aretazo Ya saben Bolsa roja La bolsa roja Estoy obsesionada Ahorita con las bolsas rojas Y pues yo creo que Estos colores camel Con rojo Y con nude Se van a ver siempre Elegantes Se van a ver Ustedes divinas Y lo más importante Es que Viendo estas imágenes Viendo estas ideas De looks Se les va Espero Que se les Empiece a viajar El cerebro Y digan Ah pues sabes qué Si me voy a animar Anímate amiga Ve y compra ahorita Estas botas Con un Mega Descuento En todas las tiendas En Palacio de Hierro En este buen fin Que es el 17 De noviembre Y pues nada ¿Qué les puedo decir? Por favor Háganme caso No usen Ox Como algo Para estar En su casa Echando flojera Puede ser que sí Pero también Úsenlo como parte De un look Del día a día Úsenlos para ir a trabajar Úsenlos para salir Úsenlos para la posada Para la piñata Para andar dando vueltas Para lo que ustedes quieran Pero sáquenle la vuelta Sálganse de lo convencional Y sean la que anda Con un looksazo Y con unas mega botas Ox ¿Ok? Otra cosa que les voy a decir Quien haya ido a comprarse Cualquiera de estos modelos Y se anime a recrear Uno de estos looks Por favor Suba un post Y por favor Taguen Arroba O Arroba El Palacio de Hierro Y Hashtag FeelsLikeO Por favor Y arroba Aldo Rendón Pues para que pueda ver Y hacer un video Con sus looks Por favor Háganlo No dejen De visitar Las tiendas Recuerden Más de 50% De descuento En este buen fin Que es el 17 de noviembre Se van A quedar Con la boca abierta De los mega precios Que hay en las tiendas Y pues nada Manas Echen a volar La imaginación Hagan luxazos Salgan de lo convencional Y usen estas botas Como lo que son Algo para Estar cómodas Y verte Increíble Les mando besos Chao